La ciudad de Masaya gozará las fiestas con actividades como ferias gastronómicas, bailes culturales en las calles tradicionales, corrida de toros, desfile hípico, entre otras. La gran hípica que vamos a tener el 25 de septiembre, el tope de toros el 29 de septiembre y todas las actividades que giran en torno a lo esta a ella. Vamos a tener también ferias donde habrá participación de lo que es la economía familiar. Los Masayas además disfrutarán de la elección de la India Bonita de Monimbó, procesión de la imagen de San Jerónimo, viernes 7 de octubre, octava de la imagen y el viernes 28 de octubre, procesión de los Aguisotes. Estamos aquí compartiendo con todo el pueblo, bailando al son de los pilarmónicos y diciendo ¡Viva Masaya! Patrimonio cultural de la nación. Estos eventos realmente son una gran oportunidad para dinamizar no solo el turismo, sino la economía local. Vemos que incrementa la ocupación hotelera, que incrementa también el consumo en los restaurantes. Durante las festividades tradicionales, todas las instituciones estarán involucradas para garantizar el disfrute de las familias que llegan de todas partes del país a gozar de estos próximos meses. Para que se vean más lindas, que se gocen más, que disfrutemos más y sobre todo que las entreguemos a nuestro pueblo con belleza, con dignidad, con seguridad. A todos los que vengan y que gocen con alegría toda esta fiesta muy importante en Masaya y estamos listos, estamos listos, estamos preparados y que se sientan seguros que vamos a estar dando la seguridad a todos nuestros pueblos en Masaya. La amplia agenda cultural incluye en el mes de noviembre, con la procesión de los tradicionales trovenado y el baile al son de marimba más grande del país, donde participarán más de mil parejas. Alexander Méndez, TV Noticias.